Estimados amigos, reciban un cordial saludo y bienvenidos a esto que se llama el Utópica Podcast. Mi nombre es Jonan Zora y estaré acompañando cada miércoles en un episodio nuevo de este programa. Aquí hablaremos de educación, de comunicación y de aprendizaje. Y por ser este el primer episodio, estaremos hablando un poco acerca de quién soy, les estaré comentando quién soy, a qué me dedico, qué hago y espero que esa sea una motivación interesante para que hagamos parte de esta comunidad de Utópica y podamos charlar sobre educación, comunicación y aprendizaje. Bien, me presento para todos ustedes, mi nombre es Jonan Zora y eso se había dicho. Soy licenciado en español y filología clásica, egresado a la Universidad Nacional de Colombia. Vivo en Bogotá, Colombia y desde aquí les estoy hablando en esta tarde. Después de haber hecho el pregrado, hice una maestría en tecnología educativa y medios innovadores para la educación. Me acuerdo que uno de los temas de la maestría era precisamente el podcast y cómo utilizar el podcast en la educación. En un momento grabé un podcast, la verdad es que ahora lo escucho y pues me da un poco de vergüenza saber lo que hice. Pero bueno, eso quedó ahí guardado y ahora retomo el tema de los podcasts, básicamente porque ahora está en auge. Esa es la verdad, porque hay mucha gente que está en podcast, pero hay algo particular y es que no he encontrado podcast de educación, comunicación, aprendizaje y de tecnología en Colombia. De manera que desde Bogotá, Colombia, les saludo. Después de haber hecho la maestría, tuve la oportunidad de hacer o de iniciar estudios en doctorado en ciencias de la educación. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya estoy en el proceso de la tesis doctoral. Y bueno, esa tesis tiene que ver mucho con este podcast, tiene que ver mucho también con otro proyecto que tengo que se llama Edutópica y está en YouTube, nuestro canal en YouTube, canal en el cual ya tenemos los primeros mil suscriptores. De manera que si usted me está escuchando y quiere unirse a esa comunidad de aprendizaje, no se la pierda. En YouTube nos encuentra como Edutópica y ahora en las diferentes plataformas de podcast estamos como Edutópica Podcast. Soy maestro de profesión y de corazón, me desempeño como profesor de básica secundaria en un colegio aquí en Bogotá, en el sector público y también soy docente universitario. Oriento temas de comunicación, expresión, escritura, lectura y una cantidad de temas que están casi condensados en el canal de YouTube. Bueno, ¿y por qué escuchar este podcast? ¿Por qué suscribirme a iVox? ¿Y por qué estar escuchando este podcast? Porque aquí vamos a charlar un poco sobre aprendizaje, sobre educación y sobre comunicación. Aquí en este podcast tal vez no voy a explicar temas, eso lo dejaré para el canal de YouTube. Aquí lo que quiero hacer es charlar de lo que es en realidad la educación y cómo la entiendo. Soy fruto de ese proceso educativo del sistema tradicional. Estudié en una escuela pública, luego en un colegio público, en una universidad pública, pero siempre regido bajo el sistema tradicional de educación, donde hay un profesor adelante, donde hay unos estudiantes adelante. Con el tiempo y con el estudio, pues me di cuenta que ese sistema tradicional en realidad no nos sirve, no nos deja buenos resultados, o por lo menos no los resultados que necesitamos para el siglo en el que vivimos. Estamos en medio del siglo XXI, un siglo lleno de cambios, un siglo donde la tecnología le ha dado un vuelco a nuestra sociedad, para bien y para mal también, eso hay que decirlo, y la educación debe ajustarse a eso. De manera que estamos en una situación de emergencia, lo que yo he llamado emergencia, porque el sistema educativo tradicional no responde a las necesidades que tenemos los seres humanos de este siglo. Está perfecto ese sistema para el siglo XIX, o el siglo XVIII, o aún el XVII, pero para el siglo XXI, yo creo que no, no está dando lo que tiene que dar. Permítame explicar esto con un ejemplo. Si un médico entrara hoy a una sala de cirugía, se encontraría con una cantidad de máquinas, con una cantidad de computadores, tecnología, y haría una cirugía utilizando todas esas herramientas. Pero si traemos a la misma sala de cirugía a un médico del siglo XIX, no puede hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque él no conoce las herramientas. No sucede lo mismo con educación. Si a un salón de clase entra un profesor del siglo XVII, ese profesor se va a sentir en su salsa y va a dictar clase común y corriente, porque el aula de clase no ha cambiado. El aula de clase sigue siendo la misma. El aula de clase no ha puesto y sigue teniendo un tablero. De manera que, si la sociedad ha cambiado, si la tecnología está ahora en boga, ¿por qué nosotros como profesores no cambiamos? Creo que estamos en una emergencia. Y a esta emergencia, yo estoy motivando a mis compañeros y a ustedes que me están escuchando, a romper el vidrio, a ser disruptivos, a transformar la educación que tenemos. Es por eso que con este podcast y con el canal de YouTube de EduTópica nace una necesidad de romper el vidrio. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno está en un centro comercial o en transporte público, uno encuentra unos cajones que dicen, caso de emergencia, rompa el vidrio. Y ahí hay unos implementos para solucionar una emergencia. Pues bien, quiero contarles que estamos en una situación de emergencia. La educación debe cambiar y necesitamos romper el vidrio. Así que les invito a unirse a este podcast. Les invito a unirse al canal de YouTube. Juntos rompamos el vidrio. Seamos disruptivos, cambiemos la educación, transformemos lo que nos rodea. Esa es la invitación y ese es el tema principal de este podcast que se llama EduTópica Podcast. Así que hasta aquí los acompaño el día de hoy. Para mí ha sido un gusto. Este fue nuestro primer podcast. Y muchísimas gracias por habernos escuchado, por haberme escuchado. Bueno, si este trabajo les interesa, les sirve y es útil para ustedes, por favor, acompáñenos todos los miércoles en la nueva publicación de EduTópica Podcast. También nos puedes seguir en redes sociales arroba J. Anzola Gómez, ese es mi Twitter oficial. En Instagram aparecemos como arroba EduTópica, igual que en YouTube. Pueden buscar EduTópica. Y ahora en esta nueva plataforma, o en las plataformas de podcast como EduTópica. Ha sido un gusto acompañarles y los espero. No se olviden, próximo miércoles, un nuevo episodio de EduTópica Podcast. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y nos encontramos en otra ocasión. Éxitos para todos y feliz día. O feliz noche. Feliz madrugada. Adiós. 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 Adiós.